¿Qué hay detrás de Mantra? ¿Qué energías habéis creado para que todo esto se ponga en marcha? Nosotros lo que queríamos era transmitir muy buen rollo y transmitir buena vibra y positividad y que la gente también conociera nuestro proyecto, pero a través un poco de eso. Aunque luego en un futuro hagamos canciones un poquito más diferentes o que tengan otro estilo, que sean un poquito más tristes o lo que sea, queríamos que esta fuera una carta de presentación y que entrara con toda la energía del mundo. Y creo que lo hemos conseguido. Y la suerte de tener a Yera, una colaboración, ¿esto también lo conocías? ¿Es como el hotel? Ya quisiera. Eso fue casi una casualidad, ¿verdad? Estábamos en el estudio. Estábamos en el estudio, estábamos escuchando, grabando, terminando de producir No te esperaba y justo estaban en el box de al lado, estaba Tropical. Entonces de repente le dijimos, oye, tal. Nos dijeron, qué bien que suena, qué bien que suena eso, tal. Y le dijimos a Yera, oye, vente y lo escuchas. Le gustó mucho y nos atreímos y le dijimos, oye, ¿por qué no te tiras este trozo, te sumas en esta parte que no la tenemos? Y de repente pues fue como mágico, ¿no? En un día nos había hecho esa maravilla porque tiene un talento y un flow brutal, ¿eh? O sea, es que lo que hace, lo hace bien. Es que no están quietos, son imposibles. Son muchísimos, en el estudio parecen un terremoto. Son como, parece que hay 40. Si ves a un pelo de colores en el estudio sabes que es un tráfico. Sí, hombre, hombre, hombre. Oye, vemos las fotos que ya corren de promoción. Yo, a mí me cuesta acordarme, ahora me veis vosotros, pues no. Pero vamos, a mí la única referencia que tengo dos chicos y una chica, mecano. Sí. No hay muchos grupos de dos chicos y una chica, ¿no? Era un poco lo que queríamos. ¿El panorama del pop español? Yo creo que por eso nos hace tanta ilusión, porque es algo muy especial que yo creo que en España nos hace desde Mecano. Y al final, pues eso, es algo que es nuevo, que es diferente y que a la gente yo creo que le va a gustar por eso, porque, no sé. A mí me voy a cantar mejor que Nacho Cano y José María Cano también os lo digo. Bueno, ya que sea. Estamos nosotros, muchas gracias. La verdad es que tenemos el listón muy alto, yo creo, ¿no? No, la clave es eso, un grupo mixto hacia, bueno, también hay otros grupos como La Oreja de Van Gogh, La Quita Estación. Pero es cierto que que canten, claro, que canten los... Un, dos, tres, es complicado de ver. Y por eso, pues, la referencia es esa, que es una referencia muy alta. Hombre, si la quisiéramos nosotros. Vamos. Hombre, todo es posible en esta vida. Sí, sí, todo es posible, todo es posible. Y, hombre, yo el otro día estaba en un concierto, que por eso, desde aquí le mando un besito a Robin Torres, que estuve en el concierto de este homenaje de Mecano, que bien nos lo pasamos. Y oye, ¿cómo es el público de Madrid? Por favor, un poquito más de baile, ¿no? Yo estaba, te lo juro, yo estaba así. Empezó el concierto y yo, claro. Me di cuenta que estaba todo el mundo al lado, mirándome diciendo, y esto se sabe de la canción, ¿para qué somos Benito? ¿O no sabéis peón de Rey de Negra? Por favor, respeto a los fans de Mecano. Que digo yo, que en este 2020 ya hablaremos de los proyectos, que supongo que esto es el empezar y tenéis muchos capítulos por ahí. Pero, Paula, si yo viendo un poquito la biografía del grupo, tú eres quizá de los tres la que menos has estado ahí, digamos, con el foco de atención. En YouTube sí, con tus covers y consiguiendo un éxito fantástico, por aquí estos dos, aquí en Carlos, y tú un grupico que le funcionó muy bien. Nada, una cosilla. Una cosilla tonta. Y Charly, nada, se dieron la vuelta en un sillón, yo llegué a una semifinal. Sí, la verdad que yo soy un poquito la cara más desconocida de los tres, aunque no significa que no haya estado trabajando en lo mismo, pero de otra manera. Yo he intentado todo este tiempo intentar adentrarme todo lo posible en el mundo de la música. Sí que es verdad que ha sido más a través de salitas, de tocar en bares, que es también de las redes sociales y demás, que vengo un poco más de ese mundillo más underground. Pero bueno, yo creo que también está guay, porque cada uno aporta una cosa diferente. A Carlos ya le conocían bastantes, a Charly yo creo que también, y también supongo que es algo fresco. La unión hace la fuerza, como suelen decir, ¿no? Sí. La frase que acompaña. Total, y aparte es que ha sido porque somos amigos, o sea, no es que ya hemos dicho, bueno, nosotros tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, vamos a juntarnos. Ha sido porque nos apetecía, porque nos hemos sentido cómodos. Eso quería preguntar, os conocíais, entiendo que de antes, pero ¿quién levantó la mano y dijo ¿y si hacemos un grupo? Yo un poco cruzado. Entre todos. A ver. Me dice mi compañero el sonido, el sonido, el micro, el micro. Ay, perdón, perdón. No pasa nada, yo pongo la alerta y ya está. No, a ver, realmente yo por ejemplo nunca me había planteado meterme en otro grupo. O sea, ya cuando Aurin no me había planteado meterme en un grupo, imagínate en otro grupo. Entonces surgió de manera súper natural. Primero yo con Paula, que empezamos a componer y tal, y la idea pues se fue desarrollando, hasta que dijimos, oye, ¿por qué no un grupo mixto? Dos chicos, una chica, tal. Y ahí fue cuando estuvimos con Charlie, compusimos con él y dijimos, vale, está pasando algo aquí. Sí, se notaba algo en el ambiente y dijimos. Qué guay. Gracias. 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 Gracias.